Que ya está en un ritmo bien bueno, llevan 4 y 1 en sus últimos 5 partidos, que saben jugar muy bien, que saben jugar en conjunto, Guayama tiene las manos llenas. Perkins, Joshua Perkins buscando café. Vuelta a media distancia, bonito, el canasto de Joshua Perkins, se empata el marcador, y Guayama sabe que necesita ganar hoy. Y todo es un proceso de aprendizaje. Claro, y escuchar y escuchar a los veteranos. No, pero para jugar estrella, la pistita, yo soy Tim Benito, tú eres Tim Valtero. Dale, ya está. El torneo salvaje de Philly Wheeler, imponiendo respeto, carácter, Philly Wheeler. Philly Wheeler, sencillamente Philly Wheeler. Son 7 los puntos de Wheeler en este cuarto periodo. Cris Ortiz, la respuesta, de inmediato, el canasto de Cris Ortiz, me decía Philly Wheeler. De partido. Cris Ortiz, ante Philly Wheeler, muy fácil, el canasto de Cris Ortiz. Ese es el duro. El 15 de agosto del 1937, y se celebró en la escuela superior de Vega Baja. Al ataque de Guayama, Jerez Riz, picado con Macaulay, a media distancia, bonito, el canasto de Macaulay. Los movimientos Riz se tiene que apresurar. Le restan 10, la va a hacer Perkins. Portina de Riz, a distancia, punta a fuego, el triple de Joshua Perkins. Buscando Cacel, encuentra a Josiah ante Bovijari. Josiah suelta, gordito, bonito. Bonito el canasto de Yabari, Josiah. Se presta a su segundo intento, Wilson lleva 15, 7 y 2. Falló Wilson, rebote ofensivo. Carlos Zemori ataca, bonito. Bonito el canasto de Carlos Zemori. Tres, a distancia Wilson, apunta a falla, fanático. Guayama, saca victoria, no más. No más en la guarida pirata.